Por medio de su plataforma web y cuentas en Facebook y Twitter, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala pretende informar sobre los detalles del conflicto con Belice y las consecuencias de que la Corte Internacional de Justicia lo resuelva. El propósito de esta campaña de información es que el ciudadano que acudirá a expresar su opinión el 15 de abril lo haga de una forma informada, explicó el vicecanciller Estuardo Roldán. La campaña de la Cancillería guatemalteca se suma a la que debe iniciar el Tribunal Supremo Electoral en medios masivos. De acuerdo con la Cancillería, unos 7,5 millones de personas se encuentran habilitados para votar en este referéndum que fue acordado por Guatemala y Belice en 2008, bajo el auspicio de la Organización de Estados Americanos. Belice tiene pendiente aún definir la fecha de su consulta. La consulta permitirá a la población guatemalteca decidir si deja en manos de la Corte Internacional de Justicia la resolución de este diferendo territorial, insular y marítimo. La ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jubel Polanco, invitó a los ciudadanos a participar de la consulta. Queridos amigos, deseo invitarles a participar en la consulta popular al diferendo que Guatemala mantiene desde hace muchos años con Belice. Esta será el próximo 15 de abril y es un paso importante para que la Corte Internacional de Justicia conozca el caso y brinde una solución pacífica al mismo. Guatemala reconoció la independencia de Belice en 1991, pero reclama a su vecino 12.272 kilómetros cuadrados, la mitad de su territorio, incluyendo varias islas y callos. Esta falta de certeza sobre la delimitación de las fronteras ha mantenido distantes a ambos países. En los últimos 17 años, 10 campesinos guatemaltecos han muerto a manos de militares beliceños. El caso más reciente es el de un adolescente que murió en abril de 2016. Según la Cancillería guatemalteca, resolver el conflicto con la excolonia británica evitará la muerte de más campesinos guatemaltecos, fijará una frontera común y habrá una mejor relación entre las poblaciones de ambos países, entre otros beneficios.